que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo hoy vamos a empezar una vez vamos a empezar con el abanico gente con la que hicimos hoy ustedes saben aquí tenemos la hacha por si se pasa algo el abanico ustedes saben campanar a la hacha enseñale el dedo para que ellos van con que ellos vamos a ver si va a partir gente ahora déjalo quieto, déjalo quieto para que ellos vean miren gente a ver si va a partir ahora, ahí lo de construcción porque bajamos lleno de cemento y de todo va a partir de ahora, vamos a ver que es lo que es con la plantita ay mi madre gordo ay dios mío gente creo que hay pila de brisa gordo ay dios mío gente, ay que es lo que es con esta palma la gente, ay que es lo que es ay mi madre gordo, hay que tener cuidado gordo que no vaya a tirar eso gordo bájala, 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 vamos a arreglarla, bájala, ay dios mío gente ay mi madre gente, ay mi madre, vamos a tener que bajarla vamos a poner los conejos para arriba, vamos a poner los conejos para arriba gente ustedes saben, demasiado, demasiado fuerte muy descontrolada gente, demasiado alterada ay mi madre la fuerza que tiene gordo ay dios mío gente, vamos a ver que lo que es con la grande gente vamos a ver que lo que es gente que ha ido, vamos a ver que podemos hacerle con la grande no está dando brega gente la grande, tiene una fuerza bellaca oh pero que quieren la gira, ve porque nosotros no volamos casi la grande gente porque una vez no quieren la gira mira como están, mira como están atrás de la grande, mira lo que estoy diciendo gordo a ustedes saben gente vengan a me gusta, no lo olviden hacen los videos hay hay que bajamos hay que también hay que bajar bueno gente, vamos a ver vamos a ver que fue lo que bajamos gente la grande se fue de lado gente y le bajó los hilos para abajo ustedes vieron como fue que lo bajó que fue lo que bajamos gordo vamos a ver gente que fue lo que bajamos esta chiquitín buscando la otra venga me gusta gente, no lo olviden miren la otra, bajó también ahí la trae chiquitín vamos a ver que es lo que es gente venga me gusta, no lo olviden vamos a ver que fue lo que bajamos vamos a tener que la gira con esas dos una de esas dos, vamos a ver cuándo la gira gordo porque está difícil la gira con la grande vamos a tener que volar a los últimos está muy difícil gente le hemos hecho eso así vamos, cuál es que va a volar gordo la dos vamos a ver que lo que es gente vamos a la gira con esa clava clava la grande, clava la grande y clava la otra en verdad está difícil gente la gira con esa vaina tan grande cogimos demasiada lucha para poder tumbar una gente que venga me gusta, no lo olviden comenten los videos ahora dame un campanita a la gira y va a clava la grande cortale la cola, cortale la cola dale clava la gente demasiada brisa tiene demasiada fuerza está dando demasiada brega la gira con ella y la de lucha estamos cogiendo con ella está eric clavando la plantita la cola está encampanando esta vamos a ver que lo que es con esta gente este verde con negro y transparente vamos a ver que lo que es con esta ahora cuando la encampanemos vengan a me gusta, no lo olviden comenten los videos gente compártanlo con sus amigos y quitarle esa cola porque esa cola no va a hacer un lío en la varilla vamos a ver que lo que es con esta gente esta está bonita esta cuidado gordo vamos a ver que lo que es gente con esta plantita que bajamos la cule le está dando la cule ponte para ese lado gordo esa toma para ahí para que la pueda quitar de ahí cuidado si hay bobo ahí la cule gente ahí se va a quedar gordo la cola de sachi llegó abajo con la cola fina gente esa que nos llevamos está difícil ahora pues fácilmente se nos queda nada que la busquen por ahí que la busquen por ahí gordo vamos a ver que lo que es con esa que está ahí gente me dicen que es una blusa que hay vamos a ver si es verdad bueno gente yo creo que yo el gordo la agarró por la cola se soltó gente se soltó se apure bueno estamos a pecar vamos a aplicársela ay ahora sí gordo ay se puede quemar vamos a ver gente vamos a ver gente vamos a ver gente que ahí la traemos vamos a ver vamos a ver que es lo que bajamos ahí hay otra volando que tenemos que darle gente ah pero fue una blusa que bajamos gordo una blusa gente bajamos miren miren ustedes mismos miren nada y rojo igual que la otra cuando ya eran los mismos dueños nada valor ayuda a desenredarla ayuda a desenredarla ayuda a desenredarla ven ayúdala ayuda al gordo miren a me gusta gente no lo olviden comenten los videos vuelve a volar va a volar la blusa la estrella va a clavar la blusa gente va bien enredada hay gente para no es enredar salen a me gusta no lo olviden comenten los videos vamos a encampar a la planta a ver que es lo que ahora es buscar la punta el bobo hay que leer y leer la gente para poder encontrar la punta en verdad vamos a ver vamos a ver si aparece si aparece de una para encampar la de una vez gente vamos a tumbar la que podamos tumbar la que podamos tumbar vamos a ver vamos a ver si aparece de una gente oh vamos a ver si aparece de la brisa gente ay eso fue la suerte que tú la bajaste miren el hilo como nos lo pusieron gente ahí nos lo tuvieron al partir gente ay que bobo nos lo dejan casi quemado ahora la damos en campana gente vamos a ver que es lo que es con esa que está ahí esa si está alta gordo es una amarilla gente pero está muy alta miren ustedes miren ustedes altísima vamos a ver si podemos agarrarla porque esa si está alta estoy diciendo esa está alta ah pero la están mandando quieren las guías de verdad no de boca es puesto que están bueno gente bueno gente se quedó yo creo no subió ay se enredó la de nosotros pues ahora si gente ahora si gente ahora si la pecamos gente no hay forma gordo ya gordo no hay forma ya se fue en banda miren ustedes mismo gente se fue en banda y la traemos una amarilla vamos a desenredarla de una vez venden los videos gente suscríbanse no lo olviden bajamos otra gente una amarillita una lisa vamos a desenredarla para encampar de la de nosotros de una vez para la guía gente ustedes saben comenten los videos como siguen el lajeo la que podamos darle la vamos a dar hoy gente hoy lajeamos con la grande y bajamos dos pero la vamos a seguir volando la vamos a volar de nuevo la grande gente para volver a lajear con ella ustedes saben la vamos a preparar bien ya no hemos llevado una cuanta la quitamos la cola y se la ponemos la grande por lo cual volamos ahora volamos la H de la gente no sabemos todavía vamos a ver vengan a me gusta no lo olviden desenredando la plantita dura desenredar tan dura desenredar gente pero nada la vamos a desenredar ahora está liando el lino amiguito enseña el lino para que yo vean lo que tú estén liando para que yo le llegue el lino la grande gente el lino la alma trota miren 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 el lino de construcción gente que están liando ahí sigo también un niño loco ya la desredaron que heavy vamos a clavar amiguito y una vez vamos a clavar esa planta gente ustedes saben ya va otra que bajamos ahora vamos a encampanar a la de nosotros gente para tumbar cualquiera que manden cualquiera que veamos que podamos darle le damos a dar mira mira el dueño ahí vamos a encampanar a la de una vez gorda lo que lo que es en el lugar todo lo que es 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 Tiene un lino en el bolsillo, gordo. Vamos a ver que hay gente que está pagando la plantita. Vamos a ver que hay gente que ahora nos está mandando una con muchos colores. Vamos a ver que hay gente que ahora nos está mandando una con muchos colores. Está bien alta. Está bien alta gente, pero la vamos a intentar. Ahí, ahí viene. Bueno gente, se quedó gente. Yo creo que cayó. Yo creo que se cayó gente. Cuidado que miren el lino, está enredado el de nosotros. Mirenla ahí gente, mirenla ahí donde está quedada. Cuidado, gordo, que eso le cuela para ahí se puede quedar. Ahí, vamos a ver si la podemos traer por ahí. Hay que estar muy lejos también, gordo. Lo de manera de cabeza que tú tienes que traerla. Está muy lejos. Jala la más, jala la más, jala la más. Jala la más, jala la más. Jala la más. Ahí ve, ahí sí, ve. Ahí sí, yo te estoy diciendo. Ahí tú le echaste. Ahí sí. Ahí sí. Miren, miren gente, miren, mirenla ahí. Gente, miren el lino como está, miren el lino gente como está. Ahí ya, se le quemó gente. Se quemó gente. Ya lo mangamos. Ya lo mangamos, ya. Está agarrado de la escuela, ahí. Bajamos una con pila de colores. Está heavy, gorda, está bonita. No, pero se rompió. Vamos a ver la gente, vamos a ver la gente. Parece que se rompió. Oh, como me metió un cingo. Sí, como. Ay sí, gente, miren, se partió de ahí. Vamos a desenredar entonces, todo frío. Como la desenredamos gente. Vengan, me gusta, no lo olviden. Otra más que bajamos. Vamos a desenredar ahora, ustedes saben. Ya la desenredamos gente. Vamos a clavar, vamos a clavar. Vamos a clavar, vamos a clavar. Vamos a clavar, gente. Para clavos gente, otra más para clavos gente. Para clavos que van, eh. Están todos a clavar ahí. Vengan a me gusta, no lo olviden, gente. Comenten los videos. Ahora vamos a encampanar la planta de nosotros. Ustedes saben. Esta toda cola era grande. Eso sí, que ya tenemos para el planta bajando. Sí, estamos heavy, estamos heavy. Aquí está la otra. Vamos a encampanar ahora. Vamos a ver qué es lo que con ella. Vengan a me gusta, gente. Vamos a encampanar esta plantita. Bueno, gente. Ahora vamos al lajeo. Miren aquella, miren aquella. Lo lejos que está. Miren para allá, miren para allá. Esto está para allá lejísimo. Vamos a ver si podemos darle a esa gente. Ah, pues mira, la están metiendo. Cuidado, gordo. Están mandando. Llegan lajear esa gente. Vengan a me gusta, no me olviden, gente. Que me metan los videos. Vamos a ver si podemos lajear. Ay. Ay, yo creo que la agarramos por la cola, gente. Ay, sí, por la cola, gente. Vienen al bollo, vienen al bollo. Vienen durísimo. Ay, le cuela. Se van a quedar, gente. Se van a quedar en la escuela, gente. Bueno, gente, va a estar difícil buscarla. Ahorita no la pueden buscar. Se quedan en la escuela, gente. Se quedan arriba. Ahorita no se quedan ahí, vamos a tener que ver cómo la buscamos. ¿Cuándo se quedaron ahí? Ahora mismo, las dos que estamos no lajeando. Estaban demasiado lejos. Yo se subí ahí, pero yo no sé si hay gente. No, y no hay nadie. No, gente, ahí viene la planta, gente, ahí viene la planta, gente. Ahí viene la planta, la sacó el gordo. Vamos a ver qué es lo que bajamos. Ay, se rompió. Otra más que viene rota, gente. Está viniendo como rota. Otra más que viene rota, gente. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que bajamos, Misa. Que también enreda a la gente. Vamos a desenredarla, entonces. Vamos a desenredarla, tranquilo. Que ya está enredada la gente para encampanarla de nosotros. Venga, a ver. Venga, me gusta. No lo olviden. Desenredando la planta. Ah, pero esa chiquitita, Misa, se rompió de los dos lados. Miren, gente, de los dos lados se partió esa. Tenía un tingue como quiera. Ah, pero ya la habían arreglado esa. La sirena. No, 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 no. Ayuda el gordo. Toma para acá el gordo. Para que él te pueda ayudar bien. Agárrate un alado, agarra tú ese alado y ya, para que tú le puedas ayudar. Ahí. Agárrale una. Va a tener que cortar la cola en el gordo. Demasiado enreda. Agárrale una especialidad para cortar. Miren que loca es mi gente. Ajá, eso es una pincita. ¿Qué pasó? ¿De aquí qué está el problema? ¿De aquí fue un nudo? ¿Qué se le hizo? Esa cola está enredadísima gente Enredadísima es Me gusta gente Comenten los videos Enséñame donde está rota para que yo la vea Miren gente Ahí y abajo también Partiendo La bajamos La tenemos aquí Sí, porque están bien enredadas Mira la amarilla Mira la amarilla que nos lleva morita Se va ahí Clávala chiquitín, clávala Tú lo que tienes que mochar es la cola Y poner la cola de otra y ya Esa no la llevamos ayer La la llamo ayer la pala que se quedó ayer si, cuando la llamo ayer otra, esa también vino rota gente, miren miren gente, miren la brisa le está dando durísimo oye, está dando duro la brisa es que nosotros en verdad volamos fue grande gente, no teníamos chiquita hoy vamos a ver que lo queda ahora gente, ustedes saben vamos a encampanarla le estamos poniendo la cola para darle para arriba la plantica de una vez de una vez, encampanarla ahí está la blusa gente, miren la blusa que bajamos gente, esa fue una de las primeras la blusa voy a enseñársela para que la vean gente mirenla ahí la blusa gente, mirenla ahí donde la bajamos vamos a poner la primera que bajamos una blusa bueno gente, aquí está la grande y todo vamos a ver la gente, ustedes saben vamos a ver que lo queda vamos a ver que lo queda con la plantica gente ah, pero acá hay una como que color, ah, que tiene como azul y rojo esa, yo no la estaba viendo o sea, está tan lejos loco, está lejos esa vamos a ver como la agarramos gente ay, por la cola, se soltó se soltó eso no fue esa loco no te apures venganme gusta gente, no lo olviden vamos a tratar de bajar esa a ver si podemos brotar Bueno, si ustedes la pueden agarrar Cualquier vaina Ustedes la agarran, cualquier vaina Si ven que la pueden agarrar, ustedes la mangan Cualquier vaina Ay, mi madre, gente, la tenemos agarrar Están enredadas de hilo, gente, ahora Ahora hay bobo, gorlo Bueno, gente, ya Ay, bueno, gente, ahí la traemos Gente, ahí la traemos, gente, vámonos, gorlo Se la aplicaste, gorlo Vámonos Ahí la mangamos, gente, ahí la mangamos Ahí la mangamos, gente, ahí la mangamos Gente, ahí la mangamos, gente ¿Qué fue lo que bajamos? ¿Qué fue lo que bajamos? Déjame ver Ah, pues tiene diseño eso Un bacalao Vamos a ver, gente, denle a me gusta No lo olviden, comenten los videos Ahí, desenredala tranquilo, ahí Esa tiene diseño, gente, otra más que bajamos con diseño Hay que desenredala, en verdad, porque están bien enredadas Vamos a ver qué es lo que es, gente Denle a me gusta, no lo olviden Ah, yo vi la puerta que tienen, eh Tienen muchísimas puertas, eh Líderes en cari suction Sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están bien enredadas ya, pero están casi terminadas, desenredadas gente. ¡Ayúdalo chiquitín, ayúdalo! Ya está terminando, ayúdenlo. ¡Suscríbete! 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 Esa es la vuelta. Cortale la cola, chichigu, y clávala. La que nos llevamos. Digo, ¿por qué? Sí, porque... Son clávalas geciales, que no se vuelen. ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 bueno gente yo creo que ya es para el aire gente ya lo que hay que encampar nada está lleno de clavos gente hay miles de chicos vamos a ver que lo que es gente que dicen que no está mandando un alma trotico ahí y que no es bien el matrote vamos a ver si es verdad hay gente no de boca ahora no quiere andar con una grande gente se ve que un bélico en verdad pero se ve grande en verdad y este bélico ay no le enganchamos gente no le enganchamos vamos allá que no le enganchamos ahí la traemos y la traemos gente y traemos se ve y como vemos que lo que es como que lo que pasa media luna gente vamos a verla con mini vamos a ver la gente vamos a verla vamos a ver la gente vamos a verla aquí a tu mano porque la trajiste gordo no gordo vamos a ver que fue lo que bajamos y que fue de palo de palo déjame vaquiala déjame vaquiala déjala 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 miren gente de palo gente un mago pero huele así huele de palo que no la llevamos gente huele así pero nada valor la bajamos verdad lo importante es de palo y de todo pero la bajamos chelena me gusta gente no lo olviden son palitos ese ya van dos que hemos mangado de palo venga me gusta gente no lo olviden otra más gente que bajamos llegamos como por 12 ya si por 12 otra más de palo ahí mi madre así así mismo el tablero de palo chelena me gusta gente no lo olviden comenten los vídeos suscríbanse bueno gente ya ustedes saben gente y ese melito 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 esto tiene que ser un niño que va a estar volando gente melito cuidado cuidado olviden de eso que son un niño ustedes saben gente activo di Dank y cerro